Congresistas del Escándalo de la UNGRE Ponentes del Presupuesto 2025 Por la silla vacía La mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara ya definió a quiénes serán los coordinadores y ponentes del Proyecto del Presupuesto Nacional del 2025. Entre los nombres asignados aparecen varios de los señalados del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo. Los ponentes salpicados Designaron como coordinador al liberal Julián Peinado y como ponente a Karen Mánrique de Cunules de Paz. Los dos hacen parte de los seis congresistas de la Comisión de Crédito Público que fueron señalados por los corruptos Olmedo López y Esleide Pinilla de beneficiarse con contratos de esa entidad por recomendación del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. La Comisión de Crédito le aprobó al ministro Bonilla más de 3.000 millones de dólares en préstamos. Bonilla, según López y Pinilla, recomendó entregar contratos a Peinado, Mátrique y a otros cuatro congresistas más de esa comisión. Wild Manzul, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Millos Por favor, dejar sus comentarios al respecto. No olvides suscribirse a MG Noticias. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Si te gustó el contenido del video, dale like. Si deseas aportar a nuestra causa, por favor, regálanos un super thanks. Muchas gracias. ¡Gracias!